El coronavirus provocará la mayor recesión mundial luego de la gran depresión, se calcula una caída en la economía global de un 3%, ya la entidad económica mundial, el Fondo Monetario Internacional, está diciendo que va a ayudar a aliviar la crisis para aquellas economías en vías de desarrollo, veamos. Según el Banco Mundial, el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla en la mayoría de los países, ha ocasionado una drástica contracción económica, que según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá en un 5.2% este año. A raíz de las graves distorsiones a la oferta y demanda interna, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerán en un 7%. La disminución prevista en los ingresos per cápita de un 3.6% empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año, así lo pronostica el Banco Mundial. El crecimiento mundial repuntaría un 4.2% en el 2021. Sin embargo, las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo, de que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca un repliegue del comercio internacional. En esa hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8% para recuperarse apenas por encima de un por ciento en el 2021 y podría catalogarse como la peor situación económica después de la Segunda Guerra Mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.